Hola, yo soy Aura. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi canal. Hoy voy a hablar de literatura y locura, a partir de dos de los libros que más me han gustado en épocas recientes. El primero es Matate Amor, de Ariana Harwitz. Y el segundo es El verano, en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuliak. Tibuliak, no sé cómo se pronuncia. Bien, cuando leí estos libros no los leí juntos por ningún motivo en particular, pero conforme iba avanzando me daba cuenta de que había muchos, digamos que vasos comunicantes entre ambos. Y no solamente por el tema de la locura, sino por algunas apuestas formales que hacen. El libro de Ariana Harwitz, que tiene como protagonista a una mujer cuyo nombre nunca conocemos, que es, se nos dice, o más bien ella nos dice, porque pues este, Ariana Harwitz es a sí misma, extranjera, y está casada y tiene, bueno, no está casada, está emparejada, y tiene un hijo pequeño, bebé, con un hombre con el que vive en un sitio, pues, boscoso, rural. Habla desde un lenguaje totalmente alterado, que es un poco transparente y, de hecho, es difícil a veces entender qué es lo que está sucediendo en la realidad y qué solo está sucediendo en la mente de la protagonista. Creo que esta es una de las partes que más me gustó del libro y que siento que está mejor lograda, que es como esta capacidad de plasmar mediante el lenguaje un estado de mente, bueno, mental y de mente a la vez, y a la vez tiene, pues, la capacidad de hablarnos de una situación limítrofe y que no es limítrofe al mismo tiempo, que es una especie de depresión postparto o no sé exactamente qué sea, pero tiene mucho que ver con la relación de esta mujer con su hijo y con su esposo, pero especialmente con su hijo y lo que ella todo el tiempo piensa que debería de ser como madre y lo que no consigue ser porque, pues, no puede, no es que no quiera, es que no puede. Y dentro de esa sensación de fracaso en su maternidad es que empieza como a enrollarse en una serie de reflexiones que no logran ser reflexiones del todo porque están atravesados por la realidad de su propia enajenación o locura y especialmente, y en esto se relaciona con la otra novela, de violencia, porque es una novela sumamente violenta, violenta desde el lenguaje y violenta desde la acción, aunque muchas veces, como les decía, no es fácil saber qué de todas estas acciones súper intensas están de hecho ocurriendo o cuáles son solo parte de lo que la protagonista sueña, imagina, desea. Una de las principales hazañas de esta novela es sostener, aunque es breve, sostener todo el tiempo este ritmo entre lo que se ve y lo que no se ve, lo que sabes que está ocurriendo, lo que te das cuenta de que en realidad no está ocurriendo, y todo a partir de un lenguaje súper complejo y poético. Para mí una novela que se propone sostenerse dentro de ese mismo registro todo el tiempo y no decae es en sí misma una hazaña formal. Mientras tanto, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes parte desde un futuro que narra un pasado, después nos vamos enterando poco a poco qué futuro es este y exactamente por qué está narrando este pasado, pero también es una primera persona que habla de su vida. Y similar a la novela de Ariana Harwitz, esta novela de Tatiana Tibuliak, parte de una cosa muy violenta. De hecho, desde las primeras líneas, que les voy a poner a continuación, porque yo cuando las leí la primera vez dije, no sé si voy a poder continuar leyendo este libro, porque es demasiado, o sea, las primeras líneas son apabullantes, en el sentido de que muestran un despliegue de fuerza, pero al mismo tiempo de violencia en el protagonista, que te hacen cuestionarte qué va a venir después. Y es aquí donde está, creo que una de las principales fortalezas de este libro, que empieza con esta furia, ella empieza con un adolescente brutalmente enojado, que al principio parece solamente un tipo irracional, violento, horrible, pero conforme va avanzando, nos empieza a revelar su propia historia, y nos empieza a revelar por qué está ahí, y nos empieza a revelar más cosas de la madre, a quien de inicio pinta como un ser horrible, sino la manera en la que este individuo habla de ella es tan, tan brutal, que acabamos viéndola a través de sus ojos. Y nos empezamos a enterar que el protagonista estaba en una escuela para adolescentes especiales, y por especiales me refiero a que tiene alguna clase de problema mental, debido a sus ataques de ira, que se trasladan perfectamente a la manera en la que está narrado, porque el lenguaje es iracundo, y es un lenguaje tan iracundo que hiere leerlo. Y a partir de ese momento empezamos a ver que la madre le pide, de manera anómala, que pasan el verano juntos en otra área rural, al igual que en el... Esta es una de las similitudes que veo con la novela de Ariana Harwitz, en una casa rentada, en una área rural de Francia, en un pueblo chiquito en el que todo el mundo se conoce, y este protagonista externo empieza a introducirse a este nuevo mundo, en el que evidentemente no quiere estar al principio. Y bueno, muy pronto en la novela nos enteramos de que la petición de su madre viene del hecho de que está enferma y que le han diagnosticado una muerte próxima por cáncer, y que quiere pasar el último verano de su vida con este hijo. En este verano nos enteramos de que la familia perdió a la hija más pequeña, la mamá Mika y era la alegría de la casa, y murió muy pequeña de una enfermedad, y entonces a partir de ese momento la mamá entró a una especie de catatonia, una depresión que era tan brutal que la llevó a ignorar por completo a este protagonista, ¿no? Y que a partir de eso, el protagonista de la depresión de la madre y de la violencia del padre, el protagonista se vuelve este ser iracundo, incapaz de controlarse, totalmente sumido en sí mismo, y que es incapaz de perdonar a su madre, aparentemente. Lo que es maravillosa de esta novela es que conforme va pasando el verano, empezamos a ver cómo Alexei, que es el nombre del protagonista que no había dicho, empieza a cambiar, y la relación con la madre empieza a cambiar, y empieza a tener una serie de peculiaridades que son bellísimas, y a mí, al menos, me conmovieron muchísimo, y me llevaron casi a terminar llorando con esta novela. Entonces, detrás de toda esta crudeza, y a partir de un inicio totalmente violento, y una violencia que hay que decir que es un gran acierto para mí, y que no abandona todo el libro, empezamos a descubrir dónde está el protagonista ahora, y por qué está ahí, y cuál fue como el resultado de toda esta historia, que no es un resultado de novela de final feliz, y eso también creo que es un gran acierto. Al igual que la novela de Ariana Harwitz, al igual que Matate amor, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, tiene una puesta muy poética en el lenguaje, y es bellísima. Sí hay una poesía dentro del ritmo, dentro de las metáforas, hay muchísimas imágenes muy bellas, en general, el ritmo del libro a mí me parece muy muy bueno. Creo que en estos dos libros hay una serie de apuestas formales muy padres, muy bien logradas, además de estos protagonistas en primera persona que nos hacen acercarnos y alejarnos simultáneamente, porque a partir de su narración, de una experiencia de vida alterada, y además de una violencia y un impulso de destrucción, son capaces de transmitirnos otras cosas. Y especialmente una gran incomprensión del mundo. En ambos casos, se puede ver como hay un rechazo, si bien no general, porque no son novelas acerca de seres marginales que todo el tiempo están enfrentándose al contexto, están enfrentándose hacia un núcleo íntimo, y creo que eso también es muy interesante de ambas, que todo el tiempo es este núcleo. Y qué ocurre con estos personajes, cómo tensionan la relación que tienen con la gente a su alrededor, y en el caso de El Verano, pues es un hijo con una madre, y en el caso de Matate Amor, es una madre con un hijo y con una pareja. ¿Qué sucede a partir de eso? Ambos se permiten tener momentos de ternura entre toda la brutalidad, especialmente El Verano, a mí me parece que es una novela que acaba siendo muy tierna, y muy hermosa, y muy bella, y muy llena de amor. Matate Amor, en cambio, siento que el desenlace va hacia otro lado, no es hacia la ternura, es un final mucho más abierto, y un final que evidentemente no voy a decirles porque no es mi intención de spoilear, es un final que va hacia otro lado. Y El Verano, en que mi madre tuvo los ojos verdes, me encanta decir el título porque me parece un título hermoso, va hacia un lugar un poco más... creo que tiene más de redención, aunque no del todo, o sea, no tiene un final... no es una novela cursi, de ninguna manera. Si bien estas dos novelas parten de personajes alterados, y de aquello que comúnmente se podría agrupar bajo la dudosa nomenclatura de locura, parten de ello para hablarnos de algo que tiene todo que ver con nuestra cotidianidad, y con la manera en la que las relaciones familiares se configuran. Parten también de hablar, en el caso especialmente del verano, de las heridas que se generan en la infancia, por cosas que además son heridas propias de los padres, y en este caso de la madre, como es el caso de la muerte de un miembro en la familia, y como este trauma se hereda hacia las otras partes. Pero también hablan de cómo se puede remendar, en algún punto y de algunas maneras, y quizás no del todo, esta serie de tropiezos y dolores propios de la existencia humana. También nos hablan de cómo la literatura es capaz de narrar a partir de alteraciones de la lengua y del ritmo, experiencias más allá de lo cotidiano, y me parece también muy destacable que ambas tienen un lenguaje cuidado, poético, muy bello, que nos permite explorar lo que podría ser muy crudo, sin hacerlo desde un lenguaje que simplemente se deja ser descriptivo. Bueno, como pueden ver, ya se me hizo de noche, ya me quedé sin luz. Ahí hay un gato gris que ya ni siquiera se nota. Y, bueno, quisiera nada más como una especie de epílogo brevísimo decir que me parece inadecuado utilizar la palabra locura, pero no encontré una mejor manera de empezar a unir estos dos libros. También quería decirles que si les gustan estos videos, por favor se suscriban y ya, espero continuar haciéndolos un rato más.